Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Esta conferencia de prensa virtual que tenemos este día con nuestro director técnico, el profesor Ignacio Ambriz. Vamos a comenzar con mucho gusto saludando a Ignacio Alba de TUDN. Adelante Nacho, buen día. Muchas gracias. Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Saludarlos. Sí, Tocayo, contento. Bien dices, creo que la vara está alta. Vamos formando poco a poco un gran equipo con jugadores que conozco en diferentes equipos en los que he dirigido, que saben mi idea, que saben cómo soy como persona primero, que soy como entrenador. Y después, el que me digas de la vara alta, pues sí, la entendemos. Tenemos que, si te acuerdas en la última conferencia de prensa cuando pedimos una explicación todo, que el compromiso era meterte entre los cuatro primeros lugares, calificar, calificar por un título. Y eso está en la cabeza mía. Es una revancha que yo tengo, una espinita clavada, como siempre le llamo, pero es contra mí mismo, contra nadie más. Y simplemente hoy hemos hecho, estamos terminando de hacer una buena prensa temporada con partidos que hemos tenido, con un muy buen ambiente y buena disposición de los jugadores. Tocayo, pero estamos. Es la verdad que estoy muy contento, emocionado del gran esfuerzo que está haciendo Francisco Otoño para armar un equipo competitivo y luchar, como bien tú lo dices, por un título. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Elminio Fernández de TV Azteca México. Adelante, Elminio. Buen día. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buen día. Si me pudieras responder dos preguntas rápidas. La primera, mencionas que has traído jugadores que saben tu estilo y el torneo pasado en algunas conferencias nos llegaste a comentar que este Toluca, del semestre pasado, no jugaba tu estilo. No era el estilo que te ha caracterizado durante toda tu carrera. Este torneo, vamos a ver ese estilo. Y en la segunda pregunta, los rumores acerca de que falta una pieza al ataque, ¿es la única pieza que te falta un centro delantero o el equipo sigue buscando otros jugadores para completar esa idea que a ti te gustaría dar? Gracias. Elminio, buenas tardes. Sí, no tanto que no se acercara a lo que me gustaron mucho lapsos y no me vas a dejar mentirlo. Hubo algunos partidos que a mí me gustó lo que el equipo realizaba, pero no éramos constantes, éramos un poco inconstantes. Tuvimos mucha inconsistencia en la parte como a mí me gusta que el equipo jugara, pero no tan así como tú me lo mencionas. Yo creo que hoy, al venir también, tengo una base que ya conoce como mi forma de pensar, mi forma de ser, de lo que me gusta futbolísticamente. Más la gente que bien mencionas tú, que sabe cómo entreno, que sabe la idea futbolística que me ha gustado mucho, que es mucho a través de la movilidad, del orden, de la intensidad y de que siempre jugar bien al fútbol. Bueno, pues hoy se ve, todos esos matices se empiezan a juntar. Estoy contento, hemos hecho buena pretemporada. Por ahí nada más lo de Jan, que también fue la fortuna de una herida superficial que no le ha permitido entrenar con nosotros. Y espero la semana que viene ya esté entrenando. Y de los contratados siempre hay rumores, siempre he visto que hay muchos rumores, que si viene Pulano, que si viene Peregrano. Pero como siempre comento, mientras no estén aquí, no puedo decirte que es certeza los nombres que están diciendo. Es cierto que se ha hablado con varios jugadores, eso no te lo voy a negar, pero mientras, o por ahí han dicho que ya hay contratos firmados, déjenme decirles que tampoco es así. Si estamos buscando una o dos piezas importantes que podrían venir y nada, esperarnos, esperarnos. Todavía falta tiempo para el cierre de registros, pero los que vendrán siempre vendrán a aportar al compromiso que tenemos todos de hacer de este Toluca otra vez un equipo que juega bien al fútbol, que va a luchar por meterse en los primeros lugares, que va a luchar si entras a una liguilla, llegar a una final e intentar luchar por ganarla. Todo lo demás, hablando, se le dice fácil, pero después hay que hacer que el equipo juegue primero, que el jugador sienta el gusto por jugar bien al fútbol, y después en cada partido, como siempre digo, partido a partido, ir creciendo y demostrando que realmente lo del torneo ha pasado, dolió, dolió mucho, pero la gran fortuna que el fútbol da revanchas. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Orlando Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando, muy buen día. Buen día, gracias Mauricio, buen día para todos. Buen día, Nacho. Orlando, qué gusto saludarte. Igualmente, Nacho, un abrazo a la distancia. Gracias, qué amable. Nacho, por lo que has dicho hoy en las preguntas de los compañeros, hoy tienes un equipo ya más balanceado, mejor armado, para poder luchar por esa revancha deportiva que tienen ustedes mismos con la institución para hacia la afición, que siempre les ha apoyado fielmente en cada partido y darles lo mejor, más allá de que te pueda faltar algo, pero hoy tu equipo lo encuentras muy bien balanceado para poder hacer un excelente torneo. Sí, Orlando, yo creo que siempre a través de lo que he estado muy cerca, me gusta mucho el orden. Creo que en el torneo anterior éramos muy vulnerables en muchos lapsos del partido, tan así que recibimos temas, fuimos los más goleados. Entonces ahora a través de tener un equilibrio primero defensivo, pues ahora buscar la parte ofensiva a través de la movilidad, a través de la intensidad, generar un buen fútbol, un fútbol que para mí lo personal sabes que me gusta mucho la posición de la pelota. Creo que hoy tengo los jugadores que entienden lo que a mí me gusta, una base que se me quedó, que para mí esa era importante, y después poderla rellenar bien para formar un buen equipo. Y hoy, a ver, Orlando, los pretextos van, ya no hay pretextos, ya no hay nada. Tengo que trabajar muy fuerte y lo estamos haciendo para que iniciemos desde la jornada uno hasta la última jornada a luchar para quedar entre los cuatro primeros lugares. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Adelante, Carlitos, buen día. Hola, buenos días. Gracias, Mauricio. Nacho, buenos días. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Te saludo con mucho gusto. Nacho, yo quisiera preguntarte sobre este tema de Luke de Jong. Se comentaba que ya estaba con el equipo de Toluca, que ya estaba firmado. Mi pregunta es, tú lo pediste, la directiva es el que lo quiere traer. ¿Cómo está esa situación? Muchas gracias. Mira, qué bueno que me tocas ese tema. Sí, como se lo contesté hace ratito a mío, hemos hablado con varios jugadores. Algunos nos han contestado la verdad del por qué no pueden venir ahora. Se han tocado puertas, sí, se han tocado puertas. Pero es una mentira y te lo digo honestamente, de que no hay contratos firmados. No ha habido arreglo con ninguno. Simplemente pudieron acercarse partes como nos hemos acercado con dos o tres, nos hemos acercado con cinco. Entonces, esa parte, nosotros estamos tranquilos porque ha sido más el ronroneo de la prensa en decir que De Jong ya estaba arreglado, que ya va autorizado, que no. No hay nada de eso. Eran de las posibilidades que teníamos y ver el mercado, sí. Siempre trae un jugador de ropa y de esa talla, de los que se mencionaron, siempre va a beneficiar al fútbol mexicano. No hay nada en concreto con ninguno de ellos. Entonces, es lo único que te puedo decir. Si estamos buscando opciones, sí, sí se tocaron puertas de alguno de ellos también, pero no hay contratos firmados con ninguno de ellos. Gracias, Nacho. Gracias a ti. Siguiente pregunta. Se lo damos con mucho gusto a Héctor Pello de ESPN. Adelante, Héctor. Buen día. Gracias, Mauricio. Buenos días, profe. Buen día para todos. El conocimiento que tendrá de estos jugadores que ya trabajó con ellos y que se incorporan. Bueno, indudablemente, y por lo que menciona, que saben de la filosofía de hockey que tiene, la gente querrá ver en este nuevo Toluca aquel fútbol espectacular de León. Y quizás la vara que usted puso en ese equipo es importante, salta, porque además de jugar bien, eran muy efectivos. Estaban en los primeros lugares, la mejor ofensiva de los menos goleados. Terminaron finalmente su ciclo con un campeonato. ¿Está consciente de esas comparaciones, profe? Gracias. Buen día. Mira, sí, estoy consciente, pero creo que cometería un error o querer repetir lo que los jugadores, la directiva del Club León, me ayudaron a formarlo. Hoy es el Toluca, creo que no me lo vas a dejar mentir. Me recuerdo el Toluca de Profe Mesa, el Toluca de La Volpe, el Toluca de José Manuel de la Torre. Equipos jugaron bien. Yo también, bueno, con esa idea que tengo, o que me gusta jugar al fútbol bien, lo voy a hacer de este equipo que las cosas nos salgan bastante bien a través, te reitero, del orden, de la intensidad, de siempre salir a cualquier cancha a jugarle al rival, al tú por tú. Y eso me tiene tranquilo. Sí sé de la exigencia, sí sé de que el margen de error es mínimo, pero no me espanta, al contrario. Hoy me siento tranquilo, estamos trabajando muy bien y ojalá me pueda acercar al estilo que quiere el Club Toluca. Ese Toluca cuando jugaba Pepe, cuando jugaba Toño, cuando jugaba el Chiquis, cuando jugaba Vicente Sánchez, yo creo que voy a buscar que sea el Toluca, ¿no? El otro equipo con todo el respeto que se me merece y que tenga un gran cariño por el Club León. Tiene que dar un lado y me tengo que dedicar a que Toluca juegue bien al club. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Fernando Villa de ESPN.com. Adelante, Fero, buen día. Gracias, Mau. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, Fernando Villa de ESPN Digital. Ahorita nos mencionas que no hay nada firmado, no hay nada cerrado y se siguen tocando puertas, pero yo quiero preguntarte si más bien ya hubo un no de alguno de esos jugadores que, primero también mencionaste que algunos ya te dijeron que no estaban en condiciones de venir a la Liga MX. Yo quiero preguntarte si Luke de Jump ya dijo no. Y segunda, si el intercambio de Canelo con Kevin Castañeda para Xolos ya está casi cerrado o cómo va ese asunto. Gracias. Lo de los otros que nos han dicho que no, yo creo que siempre es agradecer que te hablen con la universidad, que todos no están por este momento venir a México, entonces esos temas se están cerrando ya. Sí te comento, lo de Canelo va en buen camino con lo que se ha mencionado. Ya le corresponde tanto a los jugadores como al club ya cerrar ciertas cosas y yo siempre busco que es bien para la institución, para los jugadores y espero que en pocos días se dé todo esto. ¿Por qué? Pues porque el jugador necesita seguir entrenando, necesita ser preparado tanto aquí como a donde se tenga que ir, que llegue bien y lo demás es estar tranquilos, estamos conscientes de que todavía se están buscando uno o dos jugadores y nada. Pero del otro está todo cerrado, no hay contratos firmados, no hay por qué demandar a nadie nada. O sea, sí se tocaron puertas y te lo tengo que decir abiertamente, o así como también te lo digo abiertamente que varios de ellos nos han dicho que por el momento México no ve bien. Dos últimas preguntas, Nacho. Primero con Jorge Domínguez de Podium Deportes. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Mauricio. Nacho, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Te saluda, Jorge Domínguez, para Podium Deportes, el relato de los campeones. Nacho, has tenido una trayectoria espectacular en Europa, en México, con León. Ahora se te brinda esta nueva oportunidad con Toluca, un equipo que conoces perfectamente a los que ya estaban, a los que están ingresando, bueno, los conoces como la palma de tu mano, la gran mayoría. Nacho, te han preguntado por contrataciones, te han preguntado por el club. A mí me gustaría preguntar, ¿qué siente Nacho Ambriz en este momento? Es decir, a pesar de estar en Europa, de estar en las ligas más competitivas y tener rivales de las ligas más competitivas del mundo, ¿cómo está Nacho Ambriz? Es un niño anhelando que inicie la liga para sacarse esa espinita. ¿Con qué ilusión está y cómo va a enfrentar Nacho Ambriz mentalmente y futbolísticamente hablando este nuevo reto que me imagino que lo estás esperando, pero con ansios, mi querido Nacho. Jorge, mira, gracias por las palabras que dices, pero también tengo que reconocer que la posibilidad que tuve de ir a Europa, yo como entrenador, no como auxiliar del gran respeto, no quiero mucho que de Javier Aguirre, no me fue nada bien, me regresé. Fue en un tiempo muy corto, después llegué aquí a Toluca, fracasé otro fracaso con lo que no pudimos lograr el torneo anterior, y estoy pagando la multa. Hoy, ¿qué te puedo decir? Estoy más tranquilo, más viejo, más pensante en todo lo que pasa alrededor mío. Sí es cierto con una espinita clavada, sí es cierto con una gran revancha que tengo de luchar para que este equipo juegue bien al fútbol, que seamos un equipo competitivo en cualquier plaza que nos paremos. Ahora tengo que todo lo que tú me mencionas a la gente que conozco, que ya está aquí, con más la que viene, ensamblarlos bien, transmitirle la idea que queremos. La verdad que me ha sorprendido la gran adaptación que han tenido todos, el recibimiento que les han dado los de aquí a los que vienen de afuera, comentándote que nos faltan uno o dos piezas más, pero hoy tengo que hacerlos jugar bien, tengo que hacerlos que corran, tengo que hacerlos que seamos ordenados, que seamos intensos, que a través de la posición de la pelota logremos dominar nuestro estilo y al adversario, pero de lo demás no estoy ansioso, al contrario, estoy tranquilo sabiendo que la primera fecha la tengo contra un equipo muy difícil, que se cerró muy bien el torneo anterior, que es Necaxa, y qué más te posiciono. Tranquilo de que tiempo al tiempo, de terminar bien la pretemporada con tres partidos que todavía me faltan, y ir ajustando bien al equipo para arrancar bien en la jornada. Todo el éxito, Nacho. Gracias, qué amable. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a Federico Olvera de Dame Bola. Adelante, Federico, buen día. Gracias, Mauricio. Buenas tardes, profesor Ambriz. Profe, ya que mencionó algunos comportamientos, bueno, desde su modelo de juego, la intensidad, el orden, la posición de la pelota, si me permite, dos preguntas en una. También mencionó que requiere, todavía le gustaría tener uno o dos jugadores más. ¿Qué más podría agregar usted en relación a los comportamientos en el modelo de juego, a la fase ofensiva, a la defensiva, las transiciones, ataque-defensa, defensa-ataque? ¿Qué más podría agregar en relación a lo que esperamos ver este Toluca en su modelo de juego? Y en qué posiciones le harían falta este par de jugadores, de uno o dos jugadores que usted ha mencionado. ¿Qué posiciones serían? Gracias, profe, y mucho. Marcos, muchas gracias. Pues más es un central interno que estamos buscando, que tanto se ha hablado, y si es cierto lo estamos buscando. Después hay una posibilidad de que pueda venir un lateral, un lateral o un segundo contencionista que me gusta tenerlo. Es cierto que aquí tengo gente que me lo puede hacer, pero bueno, el torneo va a ser muy exigente en la parte de que vas a tener muchas jornadas dobles. Después el jugador por ahí no se te puede recuperar, y entonces tener dos por puesto que me permitan no suplir. De repente nos pasó el torneo anterior, tanto Francisco como Toño lo saben, están haciendo ese gran esfuerzo, pero es prepararnos bien. Después creo que también saber manejar ciertos lapsos del partido con transiciones muy rápidas, a través de jugar dos o tres toques. Tampoco me voy a empecinar mucho en lo que es esa posición de la pelota. ¿Por qué? Porque el equipo lo tengo que preparar de diferentes maneras, pero siempre preguntando en qué juguemos bien al partido. Nunca al pelotazo, no me gusta jugar al pelotazo. Aparte tengo gente muy chiquita que no puede competir arriba, entonces tengo que hacer que le llegue bien al pie. Y eso es trabajo, es lo que hemos hecho en la pretemporada, lo hemos trabajado todo, pero estoy muy tranquilo por lo que hemos hecho ahorita en la pretemporada. Bueno, pues nada más Nacho comentarle a los amigos de los medios de comunicación que ya va a haber apertura a partir de la próxima semana, dos días, la próxima semana, y en lo sucesivo, dos días de apertura para los medios. Sí, Mau, ya me echaste a mí, no es cierto, nada contrario. Bien recibidos, yo creo que es una parte que saben, que yo no hablo mucho, soy un poco osco para esas cosas, pero hoy creo que también ustedes tienen que tener la información que ustedes necesitan para entregársela a la gente. Como dice Mau, las puertas estarán abiertas aquí en el club, y siempre recibirlos con un buen ánimo, y que a Mau le pida un café para que no estén rey. Gracias.